muy buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la página de megavisión honduras cuando hoy es lunes estamos acá hoy es lunes estamos acá en la aldea de chiripa donde a esta hora de la mañana pues se realiza una maratón para recaudar fondos para el señor miguel y su esposa iris y sus dos hijos quienes se encuentran en méxico y nos informan que han sido secuestrados por desconocidos y están pidiéndoles un rescate de 10 mil dólares para que ellos puedan ser liberados vamos a tratar de hablar aquí con algunos de los amigos que están acá en esta hora de la de la mañana pidiendo pues la colaboración de la ciudadanía cuál es su nombre disculpe leslí pineda leslí pineda aquí pues mira aquí están aquí estamos aquí este la familia pues que se encuentra secuestrada en méxico por desconocidos y les están pidiendo un rescate de 10 mil dólares para poder ser liberados este es el drama de que viven muchos hondureños que salen en busca de el sueño americano y terminan siendo secuestrados por grupos armados en méxico me decía su nombre leslí pineda leslí nos informan de que ellos son de aquí de la de la aldea chiripa y exactamente efectivamente ella es de la aldea de chiripa y el esposo de ella es de la comunidad de prieta y pues fueron los fueron a sacar de su cuarto del cuarto donde estaban ellos el miércoles pasado y informaron a los familiares de la muchacha el rescate que pedían 10 mil dólares entonces por ello entre amigos y familiares nosotros estamos aquí pidiendo una pequeña colaboración porque sabemos y confiamos que con la ayuda de dios y con la ayuda de todos ustedes amigos familiares y todos si nos proponemos logramos algo ayer anduvimos también la maratón en diversas comunidades pidiendo la colaboración de las personas y gracias a dios nos respondieron bien tenemos algo pero no se suma todavía a la cantidad que nos están pidiendo es por ello que nosotros estamos aquí en la calle haciendo la maratón pidiéndole a todos su granito de arena ya que no sabemos las vueltas de la vida hoy es por ellos mañana puede ser por cada uno de nosotros cuántas personas son las que están secuestradas cuatro personas cuatro personas nos está hablando de él y el miguel y iris y michelle y joel estamos hablando de una pareja y sus dos hijos verdad una familia una familia completa que ellos hace cuántos días salieron hacia los eeuu hace un mes y de estar secuestrado cuantos días en cuatro días y ya casi la semana de estar secuestrado como usted sabe la situación del país está crítica o sea la gente al ver cómo está la situación más ahora la gente aunque no quiera salir del país y se ven obligados a irse bueno bueno que estamos transmitiendo completamente en vivo algún número por si alguien de los que nos está viendo a través de las redes sociales quiere colaborar con esta familia el drama que está viviendo esta familia pues le están pidiendo le están pidiendo pues diez mil dólares para que puedan ser liberados estamos hablando de una pareja y sus dos retoños están secuestrados en desde el miércoles pasado en méxico están en poder de grupos armados el cual están pidiéndoles un rescate de diez mil dólares si no pueden entonces vamos a dar vamos a tratar de dar un número vamos a tratar de dar un número por si alguien de los que nos está viendo nos mira a través de las redes sociales quiere colaborar con esta familia en lo que sea pues sabemos que de granito en granito dice hasta que lleguemos a la meta bueno un lempira dos lempiras lo que tengan voluntad pues bueno vamos aquí si nos puede proporcionar mira que acá ella tiene el número acá tiene un celular cuál es su nombre elisa elisa elisabeth amaya elisa elisabeth amaya familia o amigos aquí amigas elisabeth si nos puede proporcionar el número por favor así es pueden llamar al número de doña leticia ramírez la cual es hermana de iris ramírez leticia perdón leticia ramírez ella es hermana de iris el número es 99 59 97 15 99 59 97 15 ok 99 59 37 15 por si alguien de que nos está viendo a través de las redes sociales quiere colaborar con con iris y miguel pues la verdad que lamentable lamentable el drama humano que viven muchos compatriotas hondureños que emigran en busca del sueño americano emigran en busca de una vida mejor para sus familias pero lamentablemente terminan secuestrados en méxico y les piden fuertes sumas de dinero seguimos pues acá desde la aldea chiripa es un informe para la página de megavisión honduras también pues vamos a aprovechar a informarles ahí que si usted viene para la ciudad de tocoa viene de esa base a la ciudad de tocoa también hay una toma a la altura de del desvío de guapinol no hay pasada para la ciudad de tocoa así es que tome la precaución y tome este apunto de este apunte de que no hay pasada para la ciudad de tocoa pasen un feliz día y buen provecho a esta hora del almuerzo muy buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la página de megavisión honduras cuando hoy es lunes estamos acá hoy es lunes estamos acá en la aldea de chiripa donde a esta hora de la mañana pues se realiza una maratón para recaudar fondos para el señor miguel y su esposa iris y sus dos hijos quienes se encuentran en méxico y nos informan que han sido secuestrados por desconocidos y están pidiéndoles un rescate de 10 mil dólares para que ellos puedan ser liberados vamos a tratar de hablar aquí con algunos de los amigos que están acá en esta hora de la de la mañana pidiendo pues la colaboración de la ciudadanía cuál es su nombre disculpe leslí pineda leslí pineda leslí si me puede mostrar aquí pues mira que estén aquí estamos aquí este la familia pues que se encuentra secuestrada en méxico por desconocidos y les están pidiendo un rescate de 10 mil dólares para poder ser liberados este es el drama de que viven muchos hondureños que salen en busca del sueño americano y terminan siendo secuestrado por grupos armados en méxico me decía su nombre leslí pineda leslí pineda leslí nos informan de que ellos son de aquí de la de la aldea de chiripa sí exactamente efectivamente ella es de la aldea de chiripa y el esposo de ella es de la comunidad de prieta y pues fueron lo fueron a sacar de su cuarto del cuarto donde estaban ellos el miércoles pasado y informaron a los familiares de la muchacha el rescate que pedían 10 mil dólares entonces por ello entre amigos y familiares nosotros estamos aquí pidiéndole una pequeña colaboración porque sabemos y confiamos que con la ayuda de dios y con la ayuda de todos ustedes amigos familiares y todos si nos proponemos logramos algo ayer anduvimos también la maratón en diversas comunidades pidiendo la colaboración de las personas y gracias a dios nos respondieron bien tenemos algo pero no se suma todavía a la cantidad que nos están pidiendo es por ello que nosotros estamos aquí en la calle haciendo la maratón pidiéndole a todos su granito de arena ya que no sabemos las vueltas de la vida hoy es por ello mañana puede ser por cada uno de nosotros ¿cuántas personas son las que están secuestradas? cuatro personas cuatro personas nos está hablando de Miguel Miguel Iris Iris y Michelle y el niño hijo él hijo él estamos hablando de una pareja y sus dos hijos ¿verdad? una familia completa una familia completa que ellos hace cuántos días salieron hacia los Estados Unidos hace un mes hace un mes y de estar secuestrados ¿cuántos días? cuatro días sí ya casi la semana de estar secuestrados como usted sabe la situación del país está crítica o sea la gente al ver cómo está la situación más ahora la gente aunque no quiera salir del país ellos se ven obligados a irse bueno bueno aquí estamos transmitiendo completamente en vivo algún número por si alguien de los que nos está viendo a través de las redes sociales quiere colaborar con esta familia el drama que está viviendo esta familia pues le están pidiendo le están pidiendo pues diez mil dólares para que puedan ser liberados estamos hablando de una pareja y sus dos retoños están secuestrados desde el miércoles pasado en México están en poder de grupos armados el cual están pidiéndoles un rescate de diez mil dólares si nos pueden entonces vamos a dar vamos a tratar de dar un número vamos a tratar de dar un número por si alguien de los que nos está viendo nos mira a través de las redes sociales quiere colaborar con esta familia en lo que sea en lo que sea pues sabemos que de granito en granito dicen hasta que lleguemos a la meta bueno un lempira dos lempiras lo que tengan voluntad pues ya es algo bueno vamos aquí si nos puede proporcionar mira que acá ella tiene el número acá tiene un celular ¿cuál es su nombre? Elizabeth Amaya ¿Elisa? Elizabeth Amaya Elizabeth Amaya ¿Familia o amigo? Amiga Elizabeth si nos puede proporcionar el número por favor así es pueden llamar al número de doña Leticia Ramírez la cual es hermana de Iris Ramírez Leticia perdón Leticia Ramírez ella es hermana de Iris el número es 99 59 9715 se pueden comunicar 99 59 9715 ok 99 59 3715 por si alguien que nos está viendo a través de las redes sociales quiere colaborar con con Iris y Miguel pues la verdad que lamentable lamentable el drama humano que viven muchos compatriotas hondureños que emigran en busca del sueño americano emigran en busca de una vida mejor para sus familias pero lamentablemente terminan secuestrados en México y les piden fuertes sumas de dinero seguimos pues acá desde la aldea Chiripa este es un informe para la página de Megavisión Honduras también pues vamos a aprovechar a informarles ahí que si usted viene para la ciudad de Tocoba viene de esa base a la ciudad de Tocoba también hay una toma a la altura del desvío de Guapinol no hay pasada para la ciudad de Tocoba así es que tome la precaución y tome este apunte de que no hay pasada para la ciudad de Tocoba pasen un feliz día y buen provecho a esta hora del almuerzo